Compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable, como habla Televisión Digital, continúan las protestas por falta de agua potable en el sector de la vía Los Laureles. Vamos a tratar de hablar con Melvin Mendoza, quien es uno, pues, obviamente, de los afectados y se encuentran, ustedes, sumamente preocupados y desesperados porque no tienen respuesta del San Aún. Sí, estamos varios días, varios meses sin agua, varios sectores en la parte alta que no tienen servicio y eso es lo que estamos esperando, una respuesta positiva de parte del SANA. Que los días sábados, que nos han prometido que viene agua, que venga con buena presión para que podamos llenar toda la comunidad vía Los Laureles. Hay una promesa aquí que ha sido incumplida por parte de las autoridades del SANA, incluso aquí hay un sello. Sí, es que esto fue el 7 de noviembre cuando nos abocamos al SANA como Junta de Agua para poder recibir respuestas. Pero hasta el día de hoy nosotros no hemos recibido esa presión de agua como necesitamos. Sí ha venido agua los sábados, sí ha venido un servicio, pero no podemos cubrir toda la comunidad. Muchos sectores se quedan vacíos sin el agua en sus hogares. ¿Cuántos son los días que ya llevan sin agua? Estábamos hablando de que prácticamente se acercan a los dos meses. Sí, tenemos varios sectores, sectores que tienen hasta siete meses que no les hemos podido dar agua. Así como dice la amiga acá, la vecina, tiene siete meses que no ha recibido un poco de agua. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades del SANA luego de la primera protesta que ustedes hacían hace algunos días aquí? Sí, sí, es que este sábado a las 7 de la mañana vendrá agua a Colonia Vía Los Laureles, pero necesitamos mejorar el horario, que se prolongue las horas de servicio. Porque si solo nos van a dar cinco horas, volvemos a caer en lo mismo. ¿Cuántas horas son las que le dan entonces a ustedes? Nos han dado solamente horas de 7 a 3 de la tarde. Hay algo que quiero mencionar en esta noche, que el agua cuando viene a estos sectores, primero viene a lo que es el Edén, a Pueblo Nuevo, pero había los laureles entre al mediodía y ya a las 3 de la tarde, 5 de la tarde es cuando ya la van a quitar. Pero me dice de 7 a 3, pero ¿qué día de la semana? Solo los sábados. ¿Los sábados? Bueno, hay colonias que no tienen nada de agua en todas las semanas. Me estaban diciendo que casi dos meses, pero me dicen que de 7 a 3 los sábados. No, tenemos, es por sectores, papá, es por sectores y hay sectores que no nos viene nada de agua. Vienen otros sectores, pero nosotros no. ¿Al sector suyo nunca le viene? No, no, nunca, pero no nos ha venido casi 28 días que no tenemos agua. Entonces en los otros sectores, a veces es la distribución como abren las bárbulas, no es como el que, ¿cómo se llama? La presión. ¿Hay algunos ramales entonces que misteriosamente así les llegue el agua? Sí, hay ramales en la parte más baja. Nosotros vivimos en este local de abajo, solo llegan tres casas. Las demás personas no. Que ustedes hubieran, que vinieran de día a ustedes a mirar las pilas y los barriles. Están vacillitas, más bien se nos están reventando las pilas porque no nos viene ni una gota de agua. Finalizo con usted, algo más que tiene que agregar, porque continúa la protesta aquí, bloqueo de calle. Nos está engañando el SANA porque dice que está tirando a las colonias, pero lo que pasa es que está tirando una pulgada de agua a un tubo de cuatro, al cual nos, a un tubo de cuatro y calle a uno de dos, una pulgada, va floja y solo hay 500, más de 500 pegues, y solo, por lo mínimo, están recibiendo 50%, solo 100 casas, 100 pegues, y se quedan 400 y pico sin recibir el agua. Nos está engañando el SANA y esa es la problemática. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo aquí en Villa Los Laureles, donde continúan las protestas por parte de los vecinos ante la calamidad del vital líquido en este sector. Y a la espera de la respuesta de las autoridades del SANA. Con este contacto, con este reporte, regreso con ustedes hasta el estudio principal.